En el marco del plan choque fase cuarta, construyendo seguridad a la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, la Policía Fiscal y Aduanera llevaron a cabo una millonaria aprehensión de autopartes en vía del departamento del Valle del Cauca, acción que tuvo lugar en el sector conocido como Puente Tierra, luego de que se verificara el legal ingreso al territorio nacional de 254 llantas de origen asiático, hallando irregularidades en el proceso de importación. El valor comercial de la mercancía se aproxima a los 234 millones de pesos. Las autopartes tipo llanta radial fueron dejados en evidencia por las autoridades quienes al ejercer control aduanero a un contenedor en el kilómetro 97 del municipio de Yotoco, establecieron que dicha mercancía no supera las restricciones administrativas requeridas para el ingreso de mercancía en el país. Las llantas tenían como destino la ciudad de Medellín. Sin embargo, gracias a los permanentes controles que se vienen realizando las vías de la región, se evitó que ingresaran ilegalmente al mercado nacional.